¿Qué pasa? Hay que comer ¿Hay que comer? ¿Sí? ¿Hay que comer? Bueno, a ver A ver, mía Pero hija, ponte de lado, a ver Así Claro que hay que echarlo Dile, es que he aprendido A que en vez de echarlo A medio trago Porque soy muy gorrina, ¿verdad? Soy muy gorrina Sí A ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mejor Pero bueno, princesa ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Señorita Dile, así me despierto todos los días ¿A que sí? Sí, ¿verdad? Tan contenta Tan contenta ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer o no vamos a comer? ¿Eh? Oye ¿Vamos a comer? Ay, qué chica más sinvergüenza Ay, ajo A ver A ver Vamos a levantar a esta muñeca Bueno Ella es que se ha levantado Le ha dado de comer a las 7 Ha terminado a las 7 y media Entonces Me ha levantado yo Me he duchado He recogido la casa Y se han tirado Han sacado los perros Han hecho cosas también Entonces le hemos dejado O sea Aquí y allá a dormir Y ahora ya ¿A que sí? Nos vamos a despertar Para vestirnos Comer Dar un paseo Y como si el papá Venía así Mientras de edad Mientras vamos a Mi bufano Me ha sacado Hoy vaya a dar Vaya rallo Madre hace un día Malísimo O sea Está lloviendo Un aire alucinante O sea Hace un frío De la aire que hace Y en fin Pero bueno Queríamos dar un paseo Pero le dice Santi Que yo creo que vamos a ir A un centro de comercio Porque no está el día Como para dar paseo O para la calle Así que quería Haber a mi madre Pero no se la voy Me tiré 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 Me hace mucha gracia A ver si lo hace Porque ella lo que quiere O sea Ella se ríe un montón Y lo que quiere Es echar la carcajada Pero claro Eso Eso está Dentro de un tiempecito corto No lo puede hacer Y ella se ríe un montón Y quiere eso Como echar la carcajada Porque Vámonos a dar un pasillito Si es que me dejan mal Porque cojo la cámara Y no lo hace ¿Sabes por qué? Porque como la cámara Evidentemente es negra Claro Sabéis que el negro El rojo Es lo que más ven Entonces Claro Le llama tanto la atención Que para de hacerlo ¿Verdad? Para de hacerlo ¿Verdad? Granujita 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 Oye ¿Qué pasa? Uy ¡Qué pedoro! Ha sido como las abuelillas Has tosido Y te has pedido a la vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quieres decir Granujita ¿Qué pasa? Ratona ¿Más saludar? ¡Achú! ¡Achú! Bueno Pues hemos venido A tomar algo Un tiempo de avis De saltillo A una pastelería De por aquí Una cafetería Porque Pues yo desde que desayuno A quedar a las 7 y media Pues ya tengo hambre Y de todas las 7 y media Así que nada Me ha salido de casa Al final Le hemos dado un paseo Por aquí Porque bueno Ha dejado de llover Ha salido el sol Hace frío Por el aire Pero sin el aire Eso estaría bien Y nada Como esta tarde Tenemos una reunión Y hemos quedado con los amigos También Iremos a un centro comercial Y por la mañana También es un coñazo Así que bueno Y Y nada más Y eso Así que mirad lo que me he pedido Son unos palindis de pollo ¿No? Bueno una Coca-Cola Una Fanta Y un bocadillo Y un bocadillo como de pollo Así en plancha de pata Que está buenísimo Mira Esto Se va a acabar la batería Esto ¿Qué tal? Bien Con ganas De comer Mucho hambre Sí Me ha tomado un pijo La bien Que la desayuna más tarde Que yo Pero bueno Sí A periodísima grande Y quemo más Eso sí Es que está la luz ahí Ahí Pero bueno Pues nada ¿Cómo está tu espalda? Santi Cuéntale a la chica Resentido Pero ya va mejor Sí, muy mejor Pero muy resentido Eso sí Y Mía Se ha dormido Ya vengo bien Ahí está Qué buena Y nada Hemos puesto plástico Ayuda Porque como hace aire Y en principio estaba lloviendo Pues claro Así la abriga mejor Así que nada Y vamos a tomar ese pijo Y luego a lo mejor Me acerco al trabajo De mi padre A darle A verle yeso Y mira Y a casa A comer rápido Así que nada A ver qué A verle yeso A verle yeso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Imaginaros este que es súper grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya os contaré que tal le va. Si veo por ejemplo... También es lo que hemos hablado él y yo. Que si yo por ejemplo al aplicarle esta crema veo que las ronchas se le quitan es porque la niña empieza a tener la piel un poco atópica. Esas manchas quieren decir que... Pero bueno, la verdad es que la verdad es que no la he abierto tan siquiera para ver como huele. Voy a abrirla a ver. A ver. Vamos a ver. Bueno, yo creo que no tiene olor. Bueno, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que creo que no huele. Y ves y sale así, no es como... No sé. A ver, me voy a echar yo un poco. A ver, me voy a echar. Pues no tiene olor. No tiene olor. Bueno. No, no huele nada. Es lo único. Pues nada. ¿Qué pasa? Voy a ir a la mesa. El Santi está poniendo la mesa. Yo voy a ayudarle. Así que... Ya está. Qué mentiroso. Que siempre le ha ayudado a la mesa y a todo. Aquí explota. No me dejes mal. Sí, claro. Es más trolero. Mira. Uy. Mira. ¿Sabéis una cosa que hace que me da mucha rabia? No sé si vosotras las que estéis casadas, tengáis pareja o lo que sea. Es que... Ahora llegamos a casa. Ponemos la mesa, comemos tal y cual. Y normalmente la que quito la mesa soy yo. Hay veces que no la puedo quitar. Porque si mía me está comiendo... Sí. Bueno, por cualquier historia. No, no te preocupes que yo la quito. La quita a medias. El mantel siempre me lo deja puesto. Que me da una manía eso de dejar el mantel puesto que no puedo con ello. Y luego aparte de eso, de dejarme el mantel, siempre me deja el mantel y el pan. Y entonces le digo, Santi, el mantel tío, el pan. Vale, vale, que no he terminado. Mira, se está riendo. Pero es que no estoy con eso. Voy a la cocina y él recoge la mesa. Pero deja toda la cocina. Pero deja toda la cocina. O sea, él lo deja todo encima de encima. No mete los platos... Mira, mira. No mete... No mete los platos en la vajilla. No... Lo mete en la pila. O sea... Sí le hace la función de recoger la mesa. Pero no recoge la cocina. Con lo cual casi prefiero recoger yo la mesa. Porque así... Pues... Vamos a ver. Lo dejo todo recogido. Ya sabéis, ya sabéis. Cómo están estos hombres. En fin. Mírale que se esconde. Adriana, venía del instituto. Hola. ¿Qué pasa? ¿Es verdad o no es verdad eso? Mentira. Cuéntame... Escúchame. Mira a las chicas y diles la verdad que ellas con la mirada saben si mentes o no. Sí, no lo creáis porque sabe que es verdad. No dejas el pan ni el mantel. Los que me conocen bien, ¿no? Qué mentira. Pero mirad la mesa que ha puesto. Ya la he puesto yo. Bueno... Sí, pero ya porque... He hecho la comida ya, también. Que... Pero bueno... Es un trolero que me he hecho la comida. Él ha hecho el puré de patata porque hoy vamos a comer salchichas al vino con puré de patata. Él está haciendo el puré. Las salchichas las he dejado hechas yo esta mañana. O sea, que es que es un trolero que vamos... En fin. Bueno... Que eso, que... Bueno, que vamos a comer, lo voy a dejar. Vamos a comer. Mia va a comer también. Y nada, estaremos un ratito reposando. Y luego ya grabaré un poquito más tarde. Porque nos vamos a ir, que hemos quedado con unos amigos. Tenemos una reunión y luego hemos quedado con unos amigos. Para tomar algo y eso. Así que nada. Luego ya grabaré a ver lo que vea. Y os enseño a Mia con el vestido que... Bueno... Sí, os enseño a Mia con el vestido ese que os dije. Que está precioso, está como una princesa. Buenos días. Somos un poco de desastre. A ver, tiene una explicación. Ayer al final no pudimos grabar nada. Porque dijimos que íbamos a una reunión con amigos, tal y cual. Y es cierto, fuimos a todo eso. Pero claro. Al final no fuimos a la vaguada ni nada. Y... Fuimos a su casa. Entonces, pues claro, no voy a grabar ahí nada. Y... No pudimos grabar nada. Así que nada. Y entonces, pues... No volvemos a tres cuartos de lo mismo. No pude grabar nada. Y... Y bueno, un desastre. Y estamos agotados porque ayer... Eh... A ver. Nos acostamos a las tres de la mañana. Así como lo digo. O sea... Hacía yo que no me acostaba a las seis de la mañana. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado, el día de noche vieja. No, desde el año pasado, el día de noche buena. Que nos hablamos con mis tíos siempre. Pues eso. Pero... Y nada. Eh... Nos acostamos súper tarde. Porque fuimos a casa con los amigos. Quedamos con él. Fuimos a casa con los amigos. Estuvimos cenando. Y lo típico. Que si cenando. Que si hablas. Que si no sé qué. Que si no sé cuánto. Total. Cuando quisimos salir de su casa. Era la una y media. Dos menos cuarto. Una y media. Llegamos a casa. Ponte el pijama. Todo eso. Así que bueno. La única que, como digo yo, iba bien. Era mía. Porque, a ver. A pesar de que nosotros nos acostamos a las tres de la mañana. Ella... Ella siguió su rutina. De sus tomas a su hora. Su comida a su hora. Su baño. O sea que... Me lleve las cosas para bañarla. En casa de mi amiga. La bañamos. Y... A ver. No pasa nada porque un día no se bañe. Pero es que el día anterior no la bañe. Porque como también estoy mejor con amigos. No la bañe. Y... Bueno. Ya dos días no. Porque ella lo ha notado mucho. Y bueno. Y a ver. Yo... Me gusta bañar. Porque sudan y cosas de esas. Así que claro. No estás acostumbrada. Porque no es lo mismo. Claro. Cuando no teníamos la mía. Nos acostábamos tarde. Pero bueno. No pasa nada porque el día en el más mayor. Pero claro. Nos hemos levantado a las doce de la mañana. Bueno. Nos hemos levantado a la que hora? A las nueve. A las nueve. A las nueve. Porque me ha pedido comer. Y nada. Le hemos dado de comer. Y luego ya nos hemos vuelto a acostar. Porque en principio. Habíamos dicho Santi y yo. Vamos a levantarnos. Que es pronto. Y tenemos que venir al Carrefour. Porque ahora vamos a cambiar el Carrefour. Porque hay una oferta de pienso de perros. Y yo siempre cojo la oferta. Es dos por uno. Y entonces. Pues digo. Vamos a estar. Tenemos que ir al Carrefour a por la comida. Y también quiero coger un vestido a mía. Ya de cara al verano. Porque han sacado la colección. Ahora claro. Ya están sacando la colección. Como digo. De primavera. De verano. Y hay un vestido que me encanta. Del estilo que sabéis que me gusta. Y lo quiero comprar ya. Porque lo quiero en Santi. Para empezar ese vestido en rebajas. No lo pillo. Y luego aparte. Ya lo están trayendo. Ya está casi agotado. De lo bonito que es. Porque tampoco es muy caro. Para lo que es el vestido. Ese vestido en otra tienda. Yo lo he visto. Y no te baja de los 40 o 50 euros. Ahora lo enseñaré. Total. Que claro. Eso. Lo que decíamos. Cuando no estaba mía. Pues eso. Nos levantábamos tal y cual. Pero entre que estamos mayores ya. Porque no estamos acostumbrados. A acostarnos tan tarde. Entre que. Claro. A ver. Con la niña. Eso quieras o no. Porque yo me he despertado varias veces. Porque mías. Ha dormido. Pero ella hace ruido. Sale igual. Se pega mucho. Y bueno. En fin. Yo duermo a ratos. Pero bueno. Lo que hay. Teniendo un bebé es así. A mi no. Hoy hablamos antes. Yo que claro. A ver. Nosotros estamos reventados. Y es una paliza. Pero bueno. No lo hacemos. Evidentemente. Esto no sabes habitualmente. Y por un día. Y por una vez que disfrutamos con los amigos. Que es un día. Sabes. Tampoco. Vamos a ver. Hay que disfrutar. Y. Y nada. Y bueno. Y a ver. También. Ayer lo hablamos con los amigos. A ver. Ayer. Si. Me refiero. Nosotros vamos con mía. A todos los lados. Y tal. Pero yo intento no romper sus rutinas. Sabes. O sea. No. No. Yo no. Yo no le hago ni que coma más. O sea. Si ella come más tarde. Es porque está dormida. Pero yo no. No hay un día que nos saltemos. Hombre. La rutina es el sentido. Que si un día. Ella. Normalmente llega baño de 8 a 9. O de 8 a 9 y media. Pero. Si un día se baña más tarde. No pasa nada. Pero yo intento seguir sus rutinas con ella. Y. Como estamos en casa de amigos. Pues no pasa nada. Sabes. Y aparte ellos también tienen una niña. Es más mayor. Pero tiene una niña también. Entonces pues bueno. También tenemos que seguir rutinas. Evidentemente. Y nada. Y todos os contamos. Santi está reventada como yo. Y mira. Pues mira. Viene dormida. La pobre. Mirad. Le he puesto el peluchón. Este peluchón. Fue el que le compré en Zara. ¿Os acordáis que Santi lo puso en la historia? Porque el otro que visteis. Era de primar. Y el de primar. Era de. Mira. Ya le he puesto el chupetero. ¿Os acordáis? Mira. Es que antes no enfocaba. Mira. Este fue el chupetero. De la chica que me lo envió. De la marca Chosisop. En Instagram. Buscarla Chosisop. Arroba Chosisop. Y me lo regaló. Y súper gracioso. La verdad que me encantó. Mira. Le pone para la princesa de la casa. Lo pone ahí también. ¿Veis? Y nada. Súper bonito. La verdad que me hizo muchísima ilusión. Porque así chupetero de este estilo no tenía un montón. Ahora es cierto que me he juntado con muchísimos. Pero así de este estilo. No tenía ninguno. Así que nada. Si me ves. Agradecerte. Muchas gracias por el chupetero. Aunque ya te di las gracias por Instagram y por direct. Y nada. Que si queréis entrar en su página. Que tiene un montón de cositas. Y hace cosas personalizadas. La verdad que no es nada caro. Así que animaros. Y es un. Y mira. Si queréis hacer un regalo a alguien. Ayer a mi amiga. Ayer a mi amiga Natalia le encantó. Y le digo. A ver. Digo. Yo que sé. Le vas a regalar a alguien algo. A veces. A veces. Yo que sé. Mira. A mi me quise un regalo a alguien. Un chupetero de tux. Y tal. Y dije. Mira. No porque. Con Adrián tuve uno de plata. Y es verdad que me dio una pena. Porque lo perdimos. Luego me quise un regalo a otro. Y dije. Me niego. Me niego. Porque además. Los niños son niños. Y evidentemente. Yo que sé. La gente. Imagínate que te lo quitas. Sin darte cuenta. Onde tú vayas pendiente. Y no. Digo. Mira. Hoy en día. Hay un montón de cosas de estas bonitas. ¿Sabes? Y esto. Lo regalas a la gente. Y le puedes poner el nombre. Lo que quieras. Y fenomenal. ¿Sabes? Así. Mirad. Este es el vestido. Ahí este. Es que mirad. Vale. Veinte euros. Y mirad. Cómo es. ¿Veis? Hay este. Y hay otro modelo. Este es justo de la talla. Se lo voy a coger de seis a nueve. Porque de tres a seis. No le va. Eh. Creo que había otro modelo. Porque yo lo vi en internet. En página. Y creo que había otro modelo. Ah. Mira. ¿Ves? Luego está este modelo también. No. Pues eso. Eso se ve. Este es un modelo. Y este es el otro. Y es que es lo que os digo. ¿Veis? Es que. O sea. Es que. Los lazos. Es de piqué. Y sabes. Este vestido. En una tienda. 40 euros. Si te vale. O 50. Este sí que me gusta. Este más adelante. Y a lo mejor se lo cojo. También. Porque es finito. Y es así caladito. Y me gusta. Así que nada. Y cubrepañales de estos. Ya lo he cogido en rebajas. Ahora para. Bueno. Cuando me quede embarazada. Y nada. Pues eso es chicas. Eso es lo que. Lo que le he cogido. El vestido. Porque. Yo creo que de 6 a 9. Porque. He estado calculando. Más o menos. Mía va. Mía va. Dos meses por detrás. Ella va a hacer 6 meses. En abril. Y en mayo. Tiene 7. Entonces. Como vamos. Con las tallas. Dos meses. Por detrás. Pues. Claro. En verano. Ella tendrá 9. Yo creo que sí. Le. Le estará bien. Si no. Luego lo puedo aprovechar. Si le pones un lotardos. Y tal. Y. Mira. Y bodys. Ahora. A ver si veo algo más en rebajas. Que están mirando el lotardos. Aquí es que en el Carrefour. Me informé de los lotardos. Y la talla más pequeña. Cuál te dijeron que era. De 3 a 6. Y claro. Los lados son. A ver. El pie no es tan grande. Ah. Otra cosa es que. De bebé no queda nada. De rebajas. A ver allí. Pues eso. Que. Que la altura es súper grande. Y no. Vamos a verlo. No se puede ver. Todo está a 3 euros. Pues. Mucha vez me habéis preguntado. Yo lo compré. Mira. A ver si aquí pone. Todo a 4,99. A mí me costó 3 euros. A 4,99. Cubrepañales. Miren. Mira. Esta está la que yo compré. Y el vestido. Mirad. Ya hemos cogido el pienso. Cogemos este. El Everest Kids. Ves que hay una oferta. Dos por uno. Y nos llevamos. Porque yo aprovecho. Mira. Una. Y el Santi el pobre. Lo tiene que llevar él. Porque pesa tanto la cesta. Que no puedo con ella. Santi. Esa le molesta la espalda. Ya. Bueno. Deciros que soy débil. Eh. Le he comprado el vestido a la niña. Hemos ido a pagar. Y aquí en el Carrefour del Plaza Norte. Hay una tienda de. ¿Cómo se llama esto, Santi? Un doble de. Un doble de. Hay un doble de marcas caras. O sea. Marcas caras de Armani. Del Chigamana. Cosas de estas. Y bueno. A ver. Te digo de esas marcas. Porque yo son las que más conozco yo. Pero hay muchísimas marcas. UGG. Bueno. Todo eso. Y a veces hemos pasado de 50. Echaron vistazo. Porque a veces cuando tienen líquido de la gente. Lleva cosas tiradas de precio. Y. Y nunca he visto cosas de bebés. Y estaba en la puerta esperando a Santi. Y de repente digo. Uy. Digo ese vestido. Había un vestido como el que yo le he comprado. En blanco. Con un lazo en medio rosa. Y puntitos cosidos. Topitos cosidos en rosa. Y eran de Lola Palacios. Que. Es una marca de bebés muy buena. Y me. Y al final pues me lleva un vestido. Porque el vestido valía 20 euros. Y. Yo no pasaría que valía 20 euros. Y. Y me dice la chica. De esta 20 euros. Dice. Pero tiene un 30% de descuento. Digo. Ya lo tiene hecho. Dice. No. Dice. Los 20 se lo tienes que aplicar. Digo. Vamos. Que me lleva el vestido por 3 euros. Me ha costado el vestido de Lola Palacios. Que es una marca más buena. Más barato que el del Carrefour. Pero es que. Si lo enseño. Es precioso. O sea. Luego cuando llegue a casa lo enseñaré. Porque es. O sea. Muy bonito. Su papi ha dicho que se lo compra. La mujer es muy bonita. A su princesa. Se lo compra. Bueno. Que tal. Bueno. Que. Nada. Que he cogido la cámara un momentito. Para despedir el vlog. Porque como siempre pasa. Nos liamos a hacer miles de cosas por la tarde. No grabamos nada. No nos da tiempo a nada. Y bueno. Y como. Digo. Si no despido el vlog. Luego. Pues eso. Que no me despide de vosotros. Así que nada. Eh. Os voy a enseñar si queréis en un momento. El traje que al final. Bueno. Todas habéis visto que le compré al final el traje en el Carrefour. El vestidito que os había dicho. Pero bueno. Os lo puedo enseñar ahora si queréis. Y también os voy a enseñar. El que le he cogido de. De Super Oulet. De Lola Palacios. Es cierto que os he dicho. Que el vestido valía 20 euros. Y yo me lo he llevado por 13. Pero a ver. Valía 20 euros. Porque estaba en una tienda de Oulet. Pero este vestido. En la etiqueta ponía que valía casi 40 y pico. 50 euros. Así que. Me he llevado un vestido de 50 euros. Por 13 euros. Porque. Estaba 20 euros. Por estar en la tienda Oulet. Y entonces. A ese descuento. Eh. Por rebajas. Tenía un 50. ¿Cuántos he dicho? Un 50. No. Un 10. Un 20. No me acuerdo. Por ciento. Así que mira. Os lo voy a enseñar. El del Carrefour. Para que lo veáis bien. Y el de Lola Palacios. A ver si. Espérate que lo estoy poniendo aquí. Mirad. A ver. Mirad. Este es el de Carrefour. Uy. A ver. Este es el de Carrefour. ¿Veis? Lo que os he dicho. Tiene los lazos aquí. Es de pique rosa. Un rosa así. Clarito. Es que no se ve bien. Es un rosa bebé. Lo que pasa es que con la luna se ve mucho. Y luego ves. Tiene esto bordado. Con los zopitos. Y nada. El cubre pañales. Liso. Entero de pique. Blanco. Con los motivos aquí. Las arruguitas a las patitas. Y nada. Y luego el otro. O sea. El otro es que vais a alucinar. Mirad. No me digáis que no es bonito. Por favor. Mirad. Este es el de Lola Palacios. Claro. Yo iba dando un paseo. Y de repente. He visto ese vestido ahí puesto. Digo. Perdona. Digo. Precioso. Y a ver. Es cierto que lo he comprado. Pero a Santi lo ha visto. Y le ha encantado. ¿Veis? Tiene los lazitos. Las puntillitas. En tonoteja. En camel. Luego es así. Es de pique. Y luego abajo también tiene una puntilla. Este se lo he cogido sin meses. Luego había otro exactamente igual. Que es lo que os he dicho. Era blanco. Luego. Aquí llevaba. Como el otro. Llevaba un lacito rosa. Como esto aquí. Y los topitos en rosas. Así que fijaros. Por detrás. Es de botones. Y fijaros. Pues este vestido de Lola Palacios. Me ha costado 13 euros. Así que chicas. ¿Cómo voy a dejar yo un vestido. Para mi princesa. Por 13 euros. Un vestido que valía 50 euros. Y me lo lleva por 13. Es que eso no se puede dejar ahí. Eso es una ganga. Así que bueno. Y que conste. Como he dicho. Lo he cogido. Pero también porque su papi ha dicho. Que soy adicta a la ropa. A los vestidos. Que parece que la mía. Tiene mucha ropa. Pero no tiene tanta. Realmente. Porque esto ya es de cada verano. Y de verano. No tiene mucho. Por no decir nada. Porque lo poco que la compramos. Cuando está embarazando. Lo va a valer. Porque al hacer un mes antes. Y encima. Va por dos tallas debajo. Menos mal que solo la he cogido. Dos cosas. Unas mallas. Y unos pantalones. Lo demás no. Pues bueno. Que no me enrollo más. Que espero que os haya gustado el blog. Es un blog sencillito. Lo poco que vamos haciendo al día a día. No sé si es mañana o pasado. No sé cuándo. Esta semana. Tenemos revisión con mía. Tenemos que ir al cardiólogo. Ya lo pondré también. A ver si puedo grabar un poquito. A ver que nos dicen. Esperemos que no sea nada. Creo que. Me dijeron que no me preocupara. Que era algo normal. Pero bueno. A ver. Siempre al fin y al cabo te preocupas. Y nada. Eso que. Espero que os guste el vídeo. Que no olvidéis suscribiros al canal. Que le deis a me gusta. Vale. Y que nada. Que os esperamos en nuestras redes sociales. Y nada. A ver el vídeo. A ver el vídeo. Que hasta el próximo. Hasta el próximo vídeo. Adiós.